La escena del tren en Spider-Man 2 se comenta mucho en internet, y con justa razón, cuenta con varios de los momentos más memorables en el cine de superhéroes. Sin embargo, hoy quiero hablar de otro detalle que no he visto mucho allá afuera, y es el cómo se prepara este momento para funcionar tan bien, en especial por el gran trabajo que tiene todo lo previo de la pelea, el regreso del hombre araña, el balanceo con la música de Danny Elfman, y nuestro héroe reventando el periódico con la leyenda, el ha vuelto. ¿Y por qué no hablemos del tren en sí para no desaprovechar la oportunidad? Es inevitable comparar esta con la escena del regreso en The Amazing Spider-Man 2, y es que ambas tienen mucha fuerza por hablar de un hombre caído que se levanta para pelear, mensaje que en los últimos años ha representado mucho al hombre araña, en especial por la cinta animada Into the Spider-Verse. Sin embargo, pienso que mientras Mark Webb no prepara ese momento de forma que no sentimos ni notamos las repercusiones de la ausencia del arácnido en la ciudad, salvo un comentario breve en las noticias y la aparición de Rhino… Y sí, se comprende que la muerte de Gwen era algo fuerte, en especial por el foco que había en la relación dentro de la historia. Es un gran detonante para renunciar y habría sido genial que la cinta terminara ahí, con un arácnido derrotado y un futuro incierto, para que en la tercera se abordara su regreso con más calma, algo parecido a lo que hicieron en The Dark Knight Rises. En cambio, lo vemos haciendo bromas a los 10 minutos de verlo llorar. Dentro de su mundo pasaron meses, pero para nosotros, un par de minutos. En la de Sam Raimi trabajan este proceso dentro de toda la historia. Se nos muestra en numerosas ocasiones como el crimen continuó y Peter pasa de él, a veces sin remordimiento y en otras con carga de conciencia, desencadenando aquella escena del incendio donde notamos que él ya no tiene la obligación pero quiere ayudar a la gente, aun cuando su vida esté en riesgo al no contar con sus poderes. Entremos de lleno en Spider-Man 2, pues la película cuenta con un gran tramo sin Spider-Man, de modo que no solo la ciudad nota su ausencia, el espectador también, aprovechando ese tiempo para que el protagonista se descubra a sí mismo y pueda levantarse para luchar. Esto es tan fuerte que hasta JJ Jameson se da cuenta de su error al molestar al cabeza de Red por tanto tiempo. Lástima que no le duró mucho el gusto. Y saben, parece que esta escena cobra más sentido cuando miras la versión extendida, donde nos damos cuenta de que Jameson usaba el traje en secreto para sentirse como un superhéroe. De ese modo, el diálogo de robó mi traje cobra otro significado. Yo también me molestaría si me hicieran lo mismo. En fin, cierro al paréntesis. En total, la película tiene 30 minutos sin el arácnido, mismos que no pierden el tiempo y nos exponen a Peter afrontando lo bueno de su nueva vida y lo malo también. Y es tiempo que se aprovecha para desarrollar en totalidad su personaje, observándolo en nuevas situaciones cotidianas, donde poco a poco se da cuenta que el problema de su desequilibrio no era el hombre araña. Era Peter Parker que no afrontaba sus responsabilidades, evadía los problemas en vez de afrontarlos y muchas otras cosas más. No es hasta que le revela a la tía May la verdad sobre la muerte del tío Ben y su implicación en la misma. Entra en el incendio y casi muere por salvar a una niña pequeña para posteriormente darse cuenta de que alguien más quedó atrapado y murió en el incendio. Y más tarde, ver a Mary Jane en peligro, que se percata que el superhéroe es parte de su ser y lo acepta en su totalidad. Es todo un arco de personaje presentado con problemáticas que vivimos todos los espectadores. Falta de dinero, no poder controlar nuestra vida emocional y muchas otras cosas. En especial porque, no sé, quizá me siento identificado con la parte universitaria del personaje. Por lo que tener un punto en el que quieras mandar toda la goma, créanme que no está tan alejado de la realidad. Así que este proceso se entiende en su totalidad. Regresando al momento en el que este decide volver, si bien no soy tan fan del cómo montan la escena de Jameson dándose cuenta de que el traje ya no está, pues me parece que la oficina tiene acercamientos y alejamientos muy bruscos. Esa transición del periódico estampándose en la pantalla y el Hombre Araña rompiéndolo me parece gloriosa. Además del soundtrack del siempre confiable Danny Elfman, que reproduce el tema His Back, acompañado de una escena de balanceo donde nos percatamos que el Hombre Araña se mueve con más velocidad y hasta ferocidad, decidido a encarar al Doctor Octopus que tiene secuestrado a su muchacha. Eso dentro de la historia, pero también significa que para el espectador es ver al Hombre Araña por primera vez en 30 minutos, lo cual no es cualquier cosa. La preparación y detonación de esta escena es simplemente perfecta. Sin olvidar esa otra transición con los lentes gloriosa donde miramos la perspectiva de letal villano esperando a su rival. En la batalla de la torre y la del tren hay otro detalle, y es que vemos a un Spider-Man más agresivo que en la película anterior y la primer batalla con el Doc. Lo cual no es casualidad, pues al tener un periodo de calma tan grande, Raimi usa ese combate para despertar al espectador y qué forma de hacerlo. Esta es una batalla icónica porque en ningún momento se deja claro cuál de las dos partes lleva la ventaja, pues todos los golpes de Oak son contrastados sin problema, mientras que Spidey recibe todo tipo de madrazos. Acá recomiendo mirar la versión extendida, pues Octopus estrella al Hombre Araña contra un tren en sentido contrario y este sigue luchando como si nada. No creo ser el único al que se le enchina la piel al ver ese momento. Posteriormente tenemos la detención del tren, que claramente le cuesta mucho trabajo, dejando noqueado al superhéroe. Quiero parar en este momento específico, pues no solo es una respuesta tal lo presentado con anterioridad en la misma película, sino también a la primera. ¿Recuerdan el diálogo del Duende Verde? A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. No es que en la primera película lo dejaran en el aire, de hecho allá tuvimos un momento corto donde una mujer agradece al héroe por salvar a su bebé y un policía dejándolo hacer su trabajo para salvar vidas. Y claro, el puente donde vemos a los ciudadanos evitar que el Green Goblin lo asesine. Funciona. Pero por lo visto, a Raimi le gustaba que tanto la secuela como la tercera entrega tuvieran paralelismos y referencias a la primera. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Por lo que yo interpretaría que los ciudadanos levantando en hombros a Peter es más bien una respuesta contundente a la equivocada idea del Duende Verde y su forma de ver el mundo. De esta forma se desarrolla a la misma película que estamos viendo y se genera una conexión con la que ya habías visto con anterioridad. Regresar a ese conflicto y replantearlo es importante porque en Spider-Man 2 Peter también cuenta con problemas por el Daily Bugle que no dejan de difamarlo. Y peor, tiene que vender fotografías en ese lugar para poder subsistir. Pero acá, de forma tan personal, sin la máscara, él mira como la gente promete guardar su secreto, lo rescatan y lo reconocen como su salvador. Y ponerse de frente al Doctor Octopus para que no lo lastimen. Esto lo ayuda a cerrar el arco y aceptar que no siempre serás del agrado de todos, pero si haces lo correcto, poco a poco habrá quienes te noten. Y sí, regresamos a ese bello diálogo del Capitán América en los héroes más poderosos del planeta. Los noticieros te atacan, todos creen que fuiste tú. Dicen cosas peores de ti. ¿Cómo puedes estar tan, tan no enojado por eso? Hablo con los policías, con los bomberos, las personas que ayudas. Y escucho historias de cómo salvas vidas. Que jamás pides reconocimiento, ni recompensa, ni siquiera las gracias. Y la verdad se sabrá, pero hasta entonces voy a seguir luchando, así como tú. Al final, Spider-Man 2 trata de cómo debemos aceptar nuestras limitaciones. Ser consciente de que no podemos resolverlo todo y hay que hacer sacrificios. Sin embargo, escapar de los problemas no es la solución. Debemos afrontarlos y encontrar la manera de resolverlos. Claro, siempre y cuando estén nuestras posibilidades. El regreso del arácnido en esta película cuenta con una carga narrativa muy fuerte, provocando que no solo sea épico porque sí, hay un balanceo, una pelea y detuvo el tren. Lo realmente importante viene detrás, el cómo se preparan estos momentos. Así como la ejecución de los mismos, obvio. La secuela presta mucha atención al previo y desarrollo de este momento. Y es por eso que al llegar a esta batalla se siente tan espectacular y el por qué tantos fanáticos lo tienen en alta estima como algo súper icónico. Los efectos especiales están bonitos, sí. Pero con lo que uno realmente se queda de estos momentos, es por el cómo nos hacen sentir. Y esta película aprovecha y explota ese sentimiento para conectar con nosotros y que independientemente de todo lo demás, lo sintamos como una secuencia que el personaje se ganó, está merecida. Y es rematada por el máximo de los sacrificios que puede hacer un nombre, sacrificar su cuerpo y su espíritu para salvar a un grupo de personas inocentes.